Ahí vamos a entonar una canción, pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción, su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida le faltará Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad